Una risueña comunidad en el municipio de Pénjamo y que se localiza cerca de la ribera del río Lerma, esto es, hacia la parte sur del municipio de Pénjamo. La Capilla de Mamorales, con todo su encanto, con toda la belleza de una comunidad, la Capilla de Mamorales cuenta con una iglesia, una hermosísima iglesia, amigas, amigos, que pues data ya de muchos años y que conserva, por lo tanto, una estructura añeja. Pues, amigas, amigos, déjenme comentarles, déjenme decirles que esta capilla, que esta iglesia de la Capilla de Mamorales viene en estos momentos sufriendo graves deterioros a consecuencia de la humedad. En las tomas que estamos proyectando en estos momentos, ustedes van a poder apreciar, pues, los daños estructurales que la humedad viene provocando en la capilla, en la iglesia. Sobre todo, que, pues, esa humedad ya se siente, ya se puede apreciar en lo que es el interior de la iglesia, las paredes, el techo, el techo, observan ya severos daños en cuanto hace a su estructura. Y, pues, carambas, los feligreses han detectado esta situación y, desde luego, que no han podido quedarse al margen de esta situación de riesgo para su iglesia, para la iglesia de la Capilla de Morales. En las imágenes, insisto, reitero, se pueden apreciar ya los daños que está causando la humedad. Esto, amigas, amigos, pues, ya tiene algún tiempo, se empezaron a observar, pues, diversos desprendimientos, sobre todo de lo que es la pintura, en la misma pintura, las manchas de la humedad, y ello motivó a que se lleven a cabo trabajos de rehabilitación en la capilla, en la iglesia de Capilla de Morales. De entrada, primeramente, primeramente, se llevaron a cabo los trabajos en la zona foránea, en la, ahora sí, en los muros de afuera, en la parte de afuera de la capilla. Se empezó por tumbar, pues, todo el enjarre, toda la pintura, ello a efecto, amigas, amigos, de que, con posterioridad, se lleven a cabo nuevos trabajos de enjarre, nuevos trabajos de pintado. Insisto, primeramente, se está trabajando en lo que son las partes de afuera de la capilla. Primeramente, los costados de la misma fueron objeto, pues, de tumbar, de tumbar todos los enjarres, toda la pintura, para de esta manera, pues, dejar limpiecito y poder, con posterioridad, proceder al enjarre. Con posterioridad, se está abordando lo que es la fachada principal de la iglesia, de la capilla de Morales, ya en la fachada principal, del mismo modo, se ha procedido, pues, a tumbar todo lo, toda la pintura, primeramente, y, desde luego, los enjarres, se van a llevar a cabo trabajos de aplanamiento, y, pues, en un momento dado, reestructurar, primeramente, la parte de afuera, y luego la de adentro. Pues, ¿cómo ven, amigas, amigos, toda esta serie de trabajos que se vienen realizando aquí en la iglesia de la comunidad, la capilla de Morales? Desde luego, todo esto implica gastos, implica erogación de centavos, el patronato que está a cargo de la rehabilitación de esta capilla, que está a cargo de toda esta obra de albañilería, de reestructuración de la iglesia, amigas, amigos, viene llevando a cabo una serie de actividades pendientes a reunir fondos, a juntar centavos, a reunir dinero, para, pues, poder, en un momento dado, terminar con estas obras de rehabilitación. Y, desde luego, le hacemos una atenta y cordial invitación a los habitantes de la comunidad, a que participen de una manera activa, de una manera efectiva, pues, ahora sí, con aportaciones económicas. A todos nuestros hermanos que radican allá en los Estados Unidos, y que, pues, son vecinos, son nativos de la capilla de Morales, también, hacerles la atenta y cordial invitación para que, pues, colaboren, que cooperen con lo que sea su voluntad. Lo pueden hacer a través de sus propios familiares, comentar con ellos, platicar cómo van las obras, ellos que las ven de cerquita, que las pueden apreciar, y remitirles dinero para que ellos, a su vez, se lo entreguen al patronato. Amigas, amigos, la capilla, la iglesia de Capilla de Morales es de todos, es de ustedes.